Juan Mata tiene 7 años de ser oficial de tránsito en Pérez Celedón, pero desde hace dos vive un calvario debido a estafadores que crearon perfiles falsos de Facebook con el nombre, fotos e información de este oficial. Mediante este método ofrecen servicios para conseguir la prueba práctica o teórica de manejo. He estado siendo víctima de suplantación de identidad en la red social de Facebook, tomaron fotos de mi perfil, personas inescrupulosas para sacar ventaja y utilizarlo para hacer estafas. Esto se venía dando hace dos años, habían creado un perfil de Facebook, se denunció, paró, pero a finales del 2016, en diciembre, empezó a incrementar a principios de este año. Me enteré de aproximadamente de unas 25, 30 personas de que la habían timado con ese medio de estafa. Como se puede ver en una de las capturas de pantalla, el estafador contacta a la víctima y le ofrece el servicio, utilizando la identidad del oficial, cobrando por la prueba teórica y práctica 150 mil colones para moto y 200 mil colones para carro. También, como se observa, ofrecían que la persona solo tenía que ir a firmar, sacarse una foto y retirar la licencia. Contactan a víctimas, en este caso, más que todo, he denotado que son féminas. Hay de todo, hombre y mujer, pero más que todo son féminas. Él utiliza las endulzas, les dice, les pregunta que si tiene licencia, les dice que si puede confiar en él, que él le puede sacar la licencia, le dice los montos. Una vez que la persona accede, le suministra un número de cuenta, la persona deposita. Una vez que ellos se cercioran, que mandan el comprobante del depósito al estafador, él se desaparece y es donde, de ahí, lamentablemente son víctimas de una estafa. ¿Toda esa comunicación la hacen con el perfil falso suyo? Efectivamente, sí, toda esa comunicación la hacen con el perfil falso mío. Inclusive, por ahí una dama me mandó unas capturas de que hasta el cuento les echan y la cita para verse y que les dice cosas obscenas. Esta situación le trajo amenazas no solo para él, sino para su familia, que llegaron mediante el Facebook, por teléfono y hasta la delegación de Pérez Celedón, provenientes de zonas como Corredores, Buenos Aires y otros puntos a nivel nacional. Inclusive recibí amenazas, recibí amenazas en una ocasión, capturas de pantalla del perfil de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi esposa, diciéndome que esto no se iba a quedar así, que tenía que devolver el dinero, que yo era un ladrón. Yo lo más que podía hacer era decirle, si usted fue víctima de estafa, ponga la denuncia en el OIJ. Este hombre se encuentra preocupado, pues siempre se ha ganado todo de forma honrada, pero hoy su nombre está cuestionado por personas que fueron víctimas de los estafadores. Es algo que uno empieza a analizar, si ando trabajando, si atentan contra la vida mía, si llego y tal vez van a hacer algo, toman represalias contra la familia de uno, en fin, o sea, es algo que es algo inexplicable, la verdad, es algo muy molesto, molesto y con temor al mismo tiempo. El caso de Juan no es el único a nivel nacional. En Guanacaste, otro oficial de tránsito vive una situación similar. Estamos en contacto porque hace unos meses también le hicieron otro perfil falso para estafar, entonces de ahí, él ha puesto denuncias, hemos hecho denuncias, estamos en contacto y llegamos a una conclusión, para nosotros esto es tedioso, esto es cansado, ¿por qué? Porque indirectamente esto le roba la paz, como se dice coloquialmente. Este oficial hace un llamado a las personas para que eviten ser víctimas de los estafadores, quienes se aprovechan de las redes sociales para delinquir. Ningún oficial puede emitir una licencia, a menos de que se haga pegado al marco legal. El proceso que tiene con CEDE y hacerlo como tiene que ser, es la única forma de obtener una licencia. Ningún oficial tiene una potestad ni de sacar cursos teóricos, ni aprobar cursos prácticos, ni emitir licencias. Este oficial cerró su Facebook y su caso lo está llevando el organismo de investigación judicial. De forma extraoficial, este medio conoció que el origen de estas estafas puede estar en la zona de corredores.